Bienvenido a otra cápsula de la liga de la seguridad Compañero operador, cuidar de ti es nuestra prioridad Por eso nos gusta que realices tu viaje de forma segura y tranquila Para que esto pase debes Debes realizar el servicio preventivo de tu unidad Ya que en él se revisan componentes periféricos de motor Sistema de aire, sistema eléctrico entre otros Así evitaremos averías o daños mayores Cuida de tu unidad y revisa en cada viaje La presión de las llantas El nivel de aceite de motor y de refrigerante Y al realizar estas actividades Utiliza tus botas de seguridad Ya que evitaremos cualquier tipo de accidente Si sospechas de alguna posible fuga de gas Realiza el método de jabonómetro Para detectar la misma Y reporta la mantenimiento para que la reparen Y no se afecte el rendimiento de tu combustible Recuerda que tu unidad Es tu principal herramienta de trabajo Y tu segunda casa Cuídala y dale siempre el uso adecuado No te pierdas la próxima cápsula de la Liga de la Seguridad Truca, empresa segura No te pierdas la próxima cápsula de la Liga de la Seguridad